Amigos de Fenómenos Tudios, soy su amigo Platanito Show y ya me encuentro con mis amigos Los Rodríguez del Sinaloa Afirmativo de un paré Gracias compadre, y sus redes sociales para escribirles Arroba Los Rodríguez de Sinaloa Ahí lo que, lo ponen ahí en Google y ahí va a salir Vienen todos Sí, un cagadero En Twitter En Twitter, el Instagram, el Facebook, todo el rollo Pero sí contestan ustedes porque luego hay unos que son pendejos ni contestan, ustedes sí contestan Este fue el que es el bueno ahí O sea, si eres bueno Sí No, sí, sí contesto ¿Cómo no? Sí A ver, tú, pero aquel mal ¿Cuál es tu Twitter? Ah, no, yo no tengo, personal no tengo Ah, entonces no contesto No, 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 pero del grupo sí, de repente contesta él o contesta muy contento Arroba Los Rodríguez de Sinaloa Afirma, así es Ok, pues les voy a escribir al ratito a ver si me contestan Claro Ok Que no pasen las 2 de la mañana nomás Ya, ahí está, ya, segurísimo Y arriba las mujeres, señores Oye, qué buena ropa, ¿no? Sí, sí, claro Arriba las mujeres Arriba, ¿para qué las quieres? Abajo, abajo me canso yo Ya cántenla, güey, por favor Arriba Ellos son los Rodríguez de Sinaloa Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Abajo los hombres Abajo los hombres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Abajo las mujeres O como sea, 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 como sea, 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 como sea, sea, como sea, que se haga la machaca O como sea, 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 como sea, que se haga la machaca Algo o como sea, 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 que se haga la machaca Arriba las mujeres Arriba las mujeres Abajo los hombres Arriba las mujeres Arriba los hombres Abajo las mujeres Como sea, sea, sea Como sea, sea, sea Como sea, que sea la machaca O como sea, sea, sea Como sea, sea, sea Como sea, que sea la machaca No importa donde Cada quien donde le plazca Arriba, abajo, abajo, arriba Aunque le estorbe en la barriga Lo bueno es gozar la vida Es que es abajo, es que es arriba O como sea, sea, sea Como sea, sea, sea Como sea, que sea la machaca O como sea, sea, sea O como sea, sea, sea O como sea, sea, sea Como sea, sea, sea Que sea la machaca ¡Qué malo, hermano, hermano, hermano! ¡Uno, sonora y sinanora! ¡Québrela! ¡Québrela y yo se la pago! ¿Dónde está? Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Abajo los hombres Abajo los hombres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Como sea, 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 sea Como sea, sea, sea Como sea, sea, sea Como sea Que se haga la machaca Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Y arriba las mujeres ¡Eh! Juan Rodriguez de Sinaloa Uy, qué buena rola para ponernos a bailar El público ha vuelto loco aquí en Fenómeno Estudio Qué barba, qué barba La bailó, ya lo había soleado Pero está buenísima para las pachangas No, buenísima Arriba las mujeres Amigos, si quieren seguir viendo a este tipo de sorpresas No olviden de meterse a la página de Fenómeno Estudio Donde lo van a poder encontrar ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!